¿Qué tal familia? Les saluda Eliezer Aldana, técnico de A&D Auto Clinic. En este caso les vamos a hablar de cómo se desmonta un rack and pinion o una cremallera de piñón. En una CR-V Honda año 2000. En este caso les vamos a mostrar una de las maneras más sencillas de las cuales nosotros pudimos descubrir, ya que no encontramos suficiente información de videos de cómo desmontar un rack and pinion. Esa fue la razón por la cual decidimos hacer uno, para que le pueda ayudar a alguien allá afuera que lo necesite. Este es el rack and pinion o cremallera de piñón. Este es un tie-rack, este es el inner y este es un tie-rack, el outer o como se le llama también terminales de dirección. Este viene siendo el interno y el externo. La manera más fácil de la cual nosotros pudimos encontrar de cómo desmontarlo es el usado que está por allá. Este es el reconstruido. Fue de usar esta herramienta. Esta herramienta ustedes la pueden alquilar o si la tienen disponible. Esta herramienta, la que nosotros tenemos, se usa de esta manera. Se busca, hay muchas medidas. Ustedes tienen que usar la medida correcta para esta terminal. Ya se le pone acá, se le mete y ese lo pueden aflojar como cualquier otro tornillo. Es rosca normal. Al lado izquierdo es como se afloja. Aquí es necesario quitarle esta terminal para que el rack and pinion pueda salir y no haya necesidad de bajar el frame o el chasis. De la misma manera, lo que sí tienen que quitar o remover es el transfer case. Este sí se tiene que quitar sí o sí. Porque si no, no permite que baje la cremallera y el piñón. Bueno, vamos a enseñarles de qué manera se puede poner. Una vez que se ha desmontado el transfer case y este otro bracket. Este bracket va por acá. O sea, hay que quitar el transfer case. Se tiene que quitar este bracket. Y quitando la punta de cremallera, tanto la externa como la interna, ya pueden meter la cremallera. Se mete primero de este lado. Vamos a enseñarles de qué manera se puede poner. Como pueden ver, una vez que le quitan la punta de cremallera. La externa y la interna, ya les da suficiente espacio para poder meter la cremallera y piñón. Ya después pueden ponerle el bracket que lo sostiene acá. Después se le puede poner el transfer case. No se les olvide un paso muy importante que es drenar el aceite de la transmisión primero. Usen un recipiente limpio para poder ver exactamente qué cantidad es la que le van a drenar a la transmisión. Si se lo van a reemplazar, pueden usar la misma cantidad que drenaron. Y si van a usar el mismo, pues ya solo les toca rellenar la transmisión y ya solo con la temperatura ver los diferentes niveles. Ustedes saben de que en frío es un nivel y a la hora que ustedes prenden el auto, cuando calientan, les va a dar otro nivel el líquido de transmisión. Y esa es la mejor manera de cómo desmontar un rack and pinion sin quitar el frame o el chasis. Solamente hay que quitar el transfer case, quitar el bracket del rack and pinion, las puntas, que es muy importante, sin eso no sale. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Estaremos haciendo más videos como este en casos especiales donde creamos nosotros que puedan ayudarles. Cualquier sugerencia, comentario, lo pueden dejar y con mucho les estaremos contestando. Gracias.